En tus manos yo aprendí a beber agua Fui borrión que se quedó preso en tu caula Porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu albiste Tal vez otro avión caiga Pero la ley De bebé Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganarías Lo que un día bueno será No será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste De tu albiste Y te cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro río caerá Pero dale Vete a volar a otro cielo